...as preciadas de expresiones de su patrimonio cultural intangible, sin el cual las formas materiales de la cultura carecerían de sentido. Jesús Coristas ...as preciadas de expresiones de su patrimonio cultural intangible, sin el centro de la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiene el sustento de la tierra, al sonoro rugir del cañón. Jesús Coristas ...as preciadas de expresiones de su patrimonio cultural intangible, en la paz, 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 en la paz. ...as preciadas de expresiones de su patrimonio cultural intangible, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!